Valeria y Sofía Alvarado de 3 años y Ariana Antunes de 6 años están arribando a un año más de vida, es por ello que toda su familia se une para festejarle. Carlos Emilio Murillo está de cumpleaños, 20 años de vida, que Dios te bendiga y te regale muchísimos años más de vida, lo felicita su mamá y su hermano que tanto lo ama. Feliz cumpleaños para ti. Hoy en este día tan especial queremos felicitar a Irving Andino por cumplir sus 4 añitos de vida, sus padres Jorvin Andino y Odali Aguilar le desean lo mejor de la vida, que Dios te bendiga siempre, que siempre tengas esa sonrisa tan hermosa, feliz cumpleaños para ti. En este día tan especial queremos felicitar a nuestro príncipe de la casa, José Esteban Martínez Alvarenga, por estar cumpliendo un año más de vida, le deseamos que Dios lo bendiga mucho de parte de sus padres, su hermana, su abuela, sus tíos y amigos que tanto lo aman. Hoy queremos felicitar a Edwin Jacome y a Ana Zelaya, que Dios los bendiga y cumplan muchos años más de vida de parte de toda su familia, que lo pasen muy bien en este día tan especial. Un día como hoy nació la niña Elizabeth Arianna Raudales Arteaga, la cual amamos mucho, que cumpla muchos años más de vida y que mi Dios la bendiga de parte de sus padres, hermana, tíos, abuelos y demás familia, hasta campamento Olancho. Hoy queremos felicitar a Melissa Rodríguez hasta la colonia El Edén, ya que hoy está de cumpleaños, un año más de vida que Dios le regala, le saluda a sus padres, sus hermanos, sus hijos, sobrinos, en especial su hermana Yami y su sobrina Cindy, desde España, que la queremos mucho, muchas felicidades. En este día tan especial queremos saludar a mi hermosa sobrina María Fernanda Ávila Ramírez, hasta el barrio El Bosque, de parte de sus papás que la adoran, sus abuelos, sus tíos y sus tías, que tanto la aman. Feliz cumpleaños para ti. Un día como hoy nació Walter Daniel Rivera, que está arribando a un año más de vida, su primer añito de vida, que Dios le bendiga y le derrame muchas bendiciones sobre su vida, es el deseo de toda su familia, en especial de su tía Siboney y tu primito Eitan, y sus abuelas, que Dios te bendiga siempre. Feliz cumpleaños para ti Daniel Castillo, ya que estás arribando a un año más de vida, que Dios te regale muchísimos años más, que lo pases bonito, es el deseo de tu esposa Nancy, tu suegra, tus hijos, cuñados, sobrinos, bendiciones, que Dios te bendiga. Hoy queremos mandar un saludo de cumpleaños al niño Javier Alexander Canizales Escoto, por estar cumpliendo su primer añito de vida, hasta los laureles de parte de su padre, su madre, abuelos, tíos y primos, y demás familiares, que siga cumpliendo muchos años más llenos de prosperidad, salud y mucha felicidad. En este día tan especial saludamos al niño más lindo del universo, Juan David Sánchez, tu llegada fue lo mejor de nuestras vidas, que cumplas muchos añitos más, mi príncipe, que Dios te bendiga siempre. En este día tan especial nació una joven llamada Geisel Yare de Padilla Fugón, la felicita su madre, sus hermanos, hasta la colonia Santa Cecilia, que Dios la bendiga hoy, mañana y siempre, te queremos mucho. Hoy queremos felicitar a una de las consentidas de la casa, por estar de cumpleaños, a Vivian Yolive de Zúniga, Barahona, en sus cuatro años de vida, de parte de su madre, Yanely, de sus abuelos, Berta Ortiz y Roberto Barahona, sus tíos y tías, primos y demás familiares, le felicitan en este día tan especial. ¡Feliz cumpleaños para ti, pequeña Vivian! HCH felicita a los cumpleaños de este día.